Auditorio, muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece la preferencia en este día 24 de noviembre del 2011. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Pues la verdad es que sí, en este país todavía hay mucha violencia de todos tipos, colores y sabores, contra el sector, contra el género femenino aquí en México. Desde que son muy chiquitas las niñas, cuando empiezan a crecer las señoritas y luego las mujeres adultas, le digo hay violencia de todos colores y sabores, un saludo afectuoso a todas las mujeres, sobre todo a las mexicanas, y ojalá que esto pueda irse erradicando más pronto que rápido, ese sería el deseo. Lo que sucede con el señor Carlos Slim, un juez federal le está otorgando un amparo para que el señor Slim pueda operar la televisión de forma restringida. Mire, Carlos Slim no necesita nada, este hombre tiene todo, lo único que tenía necesitaba es el permiso. Bueno, no le ha dado el permiso a la autoridad federal, en este caso la SCT, pero un juez ya le otorgó un amparo, y entonces el señor Carlos Slim puede operar, le digo, televisión restringida ya en nuestro país. Si a este señor le dan una televisión abierta, créame que se va a comer a Televisa, Televisión Azteca, porque a este señor lo que le sobra es dinero, le sobra inventiva, le sobra creatividad, le sobra imaginación y dinero. Así que esta noticia que le estoy dando es muy importante por lo que está sucediendo. Fíjense nada más, además hay que darle esta lectura. Si el gobierno federal le otorga a Carlos Slim la facultad de poder transmitir televisión restringida, ahora sí que en sus diversos medios de comunicación, uno de ellos como es el teléfono, el internet, imagínense nada más, se va a comer a Televisión Azteca. ¿Por qué? Porque este hombre se puede traer a los mejores productores, a los mejores artistas, a los mejores comunicadores a su canal de televisión restringida y se los come. Luego este hombre no tiene, no le falta nada, a este hombre le sobra todo. Así que lo que hoy determina un juez federal, el otorgarle permiso, el otorgarle un amparo, para que, creo, ¿cómo se llama? Canal 1, ¿verdad? Es 1 Noticias, perdón. Es como se transmite en la televisión por internet. Le digo, si este señor, el DIM, logra tener, le digo, una televisión restringida, pero si logra tener una televisión abierta, le gana y absorbe a los monstruos, al monstruo, sobre todo que es televisión. Así que es una noticia bastante interesante. Y esto, ¿qué viene a darle a usted o a mí? Beneficios. Por ejemplo, la seguro, fíjese, el día pasado le habíamos dicho, Telmex bajó sus tarifas, el que llama paga, de 1.40, no me haga mucho caso, algo así, 1.40, 1.30 y tantos, lo bajó a 80 y tantos centavos el minuto, ¿sí? Entonces, bajó algo así como un poquito menos del 50% de sus tarifas. ¿Por qué? Me imagino que ya veía venir todo esto, Carlos Slim. Así que es interesante lo que puede pasar en este año, y sobre todo al que viene. Recordar que el próximo año es día de elecciones federales. Presidentes de la República, diputados, senadores, gobernadores. Así que aguas, porque parece que el gigante empieza a crecer, y a ver si al ratito no se los traiga. Esto más le vamos a contar en este espacio. Ahora permítame a irme lo que sucedió un día común.